Esa es la planta del agua. Ahí tiene el motor, la bomba. Está bonita la casa, está grande. Esta es una casa muy nueva. Esta casa es del 2008, fue la de las últimas casas. Está bonita por fuera, vea. ¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer? Me gusta mucho, es muy lindo eso que usted está pensando porque ahí vamos a aclarar esta situación. Esta es la pieza principal, este es el clóset de la pieza principal y este es el baño. El baño y la pieza principal. Esta es la sala comedora del COVA, la cocina, la cocina, el clóset, el clóset de la cocina, la laundry, la lavadora y la secadora. Y este es el garaje para dos carros. Garaje para dos carros. Aquí tiene la puerta de salida. Aquí está el segundo baño, el clóset y aquí tenemos la segunda pieza. Esta es la segunda alcoba con su clóset. Esta casa están pidiendo 80 mil dólares y esta es la tercera pieza con clóset. Esta es la vista, la tercera pieza. Y aquí está la otra vista para la vieja. Tres, cuatro, dos baños, dos garajes, 80 mil dólares. Gracias por ver el while. Gracias por ver. Gracias.